Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, presenta. Guatevisión, presenta. Mañana, obviamente, el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, la firma de la paz en Colombia, después de más de cinco décadas y muchos otros temas también del país. Por supuesto, el nuevo nombramiento, por ejemplo, de diferentes cargos importantes en nuestro país. Vamos ahora inmediatamente con los titulares y las noticias. En otros temas, le comentamos que sale a la luz un documento clave en la investigación sobre posible corrupción en el transurbano. Con un total de nueve votos a favor fue electa la doctora Silvia Patricia Valdés como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Puede renovar el transporte e ir eliminando los buses rojos que se encuentran en pésimas condiciones por mejorar el tema de seguridad luego de que se ha tornado bastante difícil viajar en autobús. Le comentamos que la Municipalidad de México va a impulsar el proyecto para implementar un nuevo medio de transporte público. Es cierto, el señor Luarca hace una semana que no aparece a su trabajo, se le ha requerido, se le ha llamado, está totalmente desaparecido. Y en torno al Ministerio de Cultura amplían la denuncia por faltante millonaria en cobros de cuatro sitios arqueológicos. Autoridad de Belisa, letra de Naciones Unidas que aumentan la probabilidad de incidentes violentos con Guatemala. En Noticias del Mundo destacan Donald Trump y Hillary Clinton que intercambiaron opiniones en el primer debate presidencial. Finalmente en Colombia afirman el tan esperado e histórico Acuerdo de la Paz. En Noticias Deportivas hablamos sobre la Asamblea del Deporte que resuelve hoy sobre caso de Fedefut. Destacamos, hoy se juega una jornada más de la Champions. Detalles que le vamos a contar esta mañana. Bueno y el tema de la paz en Colombia definitivamente llega al mundo del espectáculo. Y es que Carlos Vives, Maluma, entre otros, cantan por la paz en este país sudamericano. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Y estamos tranquilos porque empezamos la mañana junto a ustedes y es un placer saludarlos. Decíamos 18 grados la temperatura actual, muchos temas para abordar esta mañana. Gracias a la gente que está más allá de la frontera sintonizándonos muy temprano. Todavía por esta lluviecita que nos acompañó buena parte de la noche está bastante oscura en la ciudad capital. No ha amanecido la ciudad capital y usted lo está viendo a través de estas imágenes en vivo y en directo desde el nivel 19 de Tikal Futura, donde estamos nosotros ubicados con un panorama bastante, bastante lindo de la ciudad, de lo que está sucediendo sobre la calzada Roosevelt específicamente. Así que no, no ha salido el sol, hay bruma todavía y por supuesto en algunos lados de la ciudad capital todavía hay un poco de llovizna. Así que mucha precaución a tomar su tiempo en consideración. Por supuesto a tener mucho cuidado con el asfalto que definitivamente estará más resbaloso esta jornada. Por favor, circule con calma esta mañana, son muchos los temas que vamos a abordar y vamos a empezar hablando del clima. Muchos quieren saber qué va a pasar, salen muy tempranito, vuelven a pasar a las 5 de la tarde, entonces hay que ver lo ocurrido en el tema de la temperatura. Definitivamente, Lorraine Quinto es la experta en este tema, así que nos vamos con ella. Adelante. Buenos días compañeros, buenos días a todos en Casa. Hasta 5 de la mañana con 50 minutos y recién estamos iniciando conociendo más información también con respecto a las temperaturas. Actualmente tenemos una de 18 grados centígrados, posibilidades de lluvia que se mantienen bastante altas con un 90%. Los primeros rayos de sol los vamos a empezar a ver a partir de unos minutitos, nada más estaría atardeciendo el día de hoy a las 5 de la tarde con 56 minutos. Hoy en el clima vamos a estar platicando un poquito acerca de una tormenta que está llegando a Taiwán. Vamos a ver también los desastres que está causando en ese país, pero también vamos a platicar un poquito acerca de un sistema de baja presión que se está formando en el océano Atlántico que estaría afectando el territorio nacional con posibilidades de lluvia que se extienden para el resto de la semana. Hoy tenemos 90%, sin embargo, esas son las posibilidades que se van a mantener también ingresando el fin de semana para que usted lo tome en consideración. Más adelante le vamos a estar dando a conocer las temperaturas máximas y mínimas para los próximos cuatro días. ¿Y cuáles serán las extremas para cada uno de los departamentos? Estamos recién iniciando, acompañado de todos ustedes. Muy buenos días. Gracias, Lorraine. Son temas importantes los que hoy tenemos para abordar, sobre todo en materia internacional, con dos eventos fundamentales en Latinoamérica, en Estados Unidos, ocurridos ayer, entre otras cosas que vamos a analizar. Bueno, definitivamente tenemos que analizar el plano internacional, deportes, bueno, tema del día, y por eso están ya listos nuestros compañeros para poder comentarlos con todos nosotros. Marte lluvioso, pero aquí estamos. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo está el día? ¿Cómo veneció? Muy bien, muy contenta. Además de con hambre, ¿con ánimo? Con ánimo, sí, con ánimo, pero necesito esa comida para ayudar a la energía. Esa energía necesaria, María Rene, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios. Pedro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Ricardo, ¿verdad? Bueno, colores ad hoc para el día que está lluvioso, está brumoso, ¿verdad? Típico de invierno. Ahí vamos, pero igual la actitud es siempre la misma, 100%. La actitud arriba, como corresponde. Bueno, va a ser el tema central, pero tenemos que hablar de lo ocurrido ayer en el mundo, Crista. Sin duda alguna, compañeros, el debate de los Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. Recuerdan ustedes que, bueno, este prometería tener una de las mayores audiencias a nivel mundial y dicen que casi alcanza los 100 millones de, 100 mil millones de televidentes, exactamente, y que obviamente pudimos haber observado la actitud chocante entre ambos candidatos. Obviamente lanzaron muchas acusaciones cruzadas. Al final creo que no fue mucho de propuestas, sino más de actitudes y de cómo defender uno con otro. Pero bueno, este fue uno de los mejores debates para Hillary Clinton, es lo que dicen los analistas internacionales. Más adelante tendremos esta información. Y sin duda, hay que mencionar también la firma del Acuerdo de Paz. Finalmente, en Colombia, esto es algo también histórico, esto es también algo sumamente importante. Y además, muchos personajes de la política y de la ONU estuvieron allí presentes para darle un apoyo y para, obviamente, presenciar algo histórico, más de cinco décadas de guerra. Así es, vamos a hablar de un ratito y de todos los detalles del debate. Todas las encuestas, la mayoría realizadas preguntando primero quién había ganado el debate, quién estaba capacitado o no para ocupar la presidencia, quién tenía ideas y propuestas claras, le daban, por lo menos en los sondeos que vi ayer, como ganadora por más del 50% en muchos casos a la candidata Hillary Clinton. Eso lo vamos a ver en un ratito nada más, porque María Renén tiene varios temas que abordar en relación a eso. Pero antes tenemos que hablar del deporte, y es que Pedro Ochanano tiene un video interesantísimo para compartir con nosotros, ¿o no? Sí, el día de ayer en redes sociales había un video del portero Tico, Keylor Navas, donde atajaba un penalty con los ojos cerrados. ¿En serio? Sí, para que ahí quitemos las imágenes. Bueno, esto fue una actividad que hicieron con un youtuber, y bueno, él le vendaba los ojos, entonces él le tiró un par de penales y las primeras atajadas no estaban tan buenas, pero luego cuando ya el youtuber le pega allá como Dios manda la pelota, sorprendió a todos y justo en el marco izquierdo. Y estaba totalmente cubierto, ¿eh? Totalmente cubierto. Y así es, entonces, como ataja ahí el penal. Por cierto, pues bueno, hoy juegan entonces, hoy juega el Real Madrid, pues debe de ganar, y es uno entonces de la lista que tiene ya pues Zinedine Zidane ya para que juegue el día de hoy. Muy bueno, muy bueno. Ahí está, eso fue el día de ayer, ¿verdad? Sí, definitivamente. Muy, muy, muy buen video entonces para hablar del deporte. Ahora sí, María René, temas relevantes. Nos tenemos que ocupar hoy en esta jornada del tema internacional, sobre todo por lo que implica a Guatemala, la realidad de quien pueda ganar las elecciones en Estados Unidos. Precisamente, fue uno de los temas que se cubrieron ayer en este debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde claramente empiezan a salir los sondeos que dicen Hillary Clinton fue la ganadora de la noche. Y es que muchos dicen que Donald Trump dejó presionarse por las palabras de Hillary Clinton y en algún momento, bueno, perdiendo el control y dicen, bueno, no aprovechó tampoco para presionarla a ella como debió en ciertos temas controversiales para la secretaria de Estado de ese país. Y es que la verdad es que estamos esperando igual el resto de los sondeos, pero los primeros que lanzan esta mañana es que Hillary Clinton ayer entonces en este debate toma la delantera. Y esto, bueno, habría que esperar a ver qué pasa con los sondeos presidenciales, donde claramente en recientes días hemos visto un empate virtual entre los candidatos. Vamos a estar hablando entonces cómo resuenan los temas más importantes, entre ellos, bueno, la guerra contra ISIS, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, y claro, la seguridad en las fronteras, que es un tema clave y controversial en ese país. Así es que lo vamos a estar organizando, al igual que vamos a estar viendo la firma de paz en Colombia. Después de 52 años de guerra, se firma entonces la paz en Colombia. Ahora vamos a tener que esperar para que el pueblo entonces confirme lo que ayer es líder del gobierno y el líder de las FARC firmaban. Eso entonces será ya lo decisivo para una paz en Colombia y empezar a implementar lo que se ha acordado. Vamos a ver, dar todos estos temas a profundidad más adelante. Muchas gracias, María René. Y ustedes vieron el debate, ¿verdad? Sí. Se hizo corto, pero no fueron muchas preguntas, fueron seis temas los que se abordaron y ahí como que ellos empezaron a irse cada uno. Y yo por eso dime si diretes, creo que no se abarcó tanto. Se hizo como exactamente tantas respuestas. Por eso se hace corto, fue hora y media exactamente de debate, pero sí, yo creo que ese juego de agresiones, de tú dijiste, no yo no dije, etcétera, etcétera, es lo que hace que no se ahonde en cada uno de los temas. Como tú lo decías, María René, se habló mucho, por supuesto, del aspecto de empresario de Donald Trump, que es en donde él se avala para poder enfrentar esta presidencia. Sin embargo, Hillary Clinton estaba agrediendo un poco esta faceta de empresario que él tenía, diciendo que desde ese momento él ha sido muy malo con muchas personas que han trabajado con latinos, con inmigrantes en este país. Así que, bueno, interesante. Pero el campo político que tiene de carrera, recorrida, Hillary Clinton, obviamente no se puede comparar con una persona que puede ser muy buen empresario, quizás, pero que no tiene a lo mejor el colmillo para enfrentarse a estos ruedos. Hillary Clinton, ¿cuánto tiempo lleva ocupando cargos importantes? Fue un poco la hacedora de que su esposo fuera presidente de Estados Unidos, una gran asesora, conoce perfectamente los movimientos, ¿no? Y justo eso es lo que se hablaba en redes sociales, de que su objetivo primario era atacar a Trump de esa forma para demostrar a la gente que él no estaba preparado para el trabajo que se le avecina. Y entonces que le hablara cuando ya él hubiera podido firmar un acuerdo de paz o tener todas las negociaciones que había hecho en algún pasado. Pero las redes sociales, sí, de hecho fue Tren Topic también. Sí, 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 fue un tema fundamental. Sí, realmente sí, fue un debate. Yo creo que Hillary Clinton llegó con mucha disciplina, muy preparada. Se notaba cómo se había preparado, inclusive le dijo, ¿sabe qué Donald Trump? Sí, me preparé para este debate, así como estoy preparándome y estoy preparada para estar al frente de este país. Así es que llegó muy preparada y Donald Trump lo dio que jugó, bueno, la política vieja, como estaríamos diciendo en nuestro país, ese más como ataque de dimes y diretes y realmente no se mostraba muy preparado en algunos de los temas, más bien en economía yo creo que empezó bien. Ya después empezó como a caer y a caer quizá en los argumentos que estaba dando Hillary Clinton en su contra. Yo creo que no se esperaba que ella llegara tan fuerte al atacarle. Pero agresiva con, bueno, obviamente. En el buen sentido. Me gusta mucho el rol de Hillary Clinton, el color, digo. Bueno, está bien. Pero digo, es como que obviamente con clase, con categoría, me pareció mucho mejor desde lo personal. Ahorita habría que analizar el contenido de las respuestas en relación a las políticas que se pueden llegar a aplicar o no, si realmente se puede sacar alguna idea clara de qué tendrían planteado en un plan de gobierno cualquiera de los dos y el tema migratorio que es un tema importante. Bueno, y quedan otros dos debates entonces para que podamos nosotros conocer realmente un poco más sobre estas políticas. Esperemos que en estos próximos sí se puedan enfocar un poco más en el análisis de qué es lo que va entonces a suceder en torno a su gobierno. Bueno, y ahora tenemos una pregunta vinculada porque obviamente la realidad de los latinos tiene un destino claro de acuerdo a quien gane porque ya conocemos la posición de ambos candidatos o de ambos partidos históricamente, pero sobre todo del candidato republicano en relación al tema migratorio. Por eso la pregunta del día. Así es, compañeros, tenemos la pregunta del día. Ayer en redes sociales este tema era muy importante y por qué no, usted también lo puede comentar en esta mañana con nosotros. La pregunta ya está puesta en su televisor y es ¿Quién cree que ganó el debate presidencial en Estados Unidos? ¿Clinton o Trump? Esas son entonces pues las dos opciones que usted tiene y aparte también tiene el hashtag o etiqueta para que usted también pueda comentar un poco más al respecto y es DLM, ganador, debate. Estaremos entonces leyendo siempre sus comentarios y también por lo largo del noticiero estaremos viendo entonces estos valores que están inicialmente en cero y ver entonces cuánto crecen siempre gracias a su participación. Recuerde el Twitter, arroba guateedición, guión bajo TV y viva LM, guión bajo GTV. Esperamos en todos sus comentarios, esperamos su voto y vamos con más información. Gracias por la información. 5.59, que empezar el repaso informativo. Tenemos ya lista Prensa Libre para compartirla con todos ustedes.